La Procuraduría inició procesos disciplinarios contra el alcalde de Cartagena y algunos de sus colaboradores por su presunta participación en el polémico proyecto inmobiliario Acuarela. Un informe de la Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa recomienda abrir procesos disciplinarios al alcalde de Cartagena, William Dow, y a otros funcionarios de su administración. Entre ellos, se cuentan los secretarios de Planeación e Infraestructura y el director de la Oficina de Atención al Riesgo, por no adoptar medidas de restablecimiento urbanístico en el polémico caso del edificio Acuarela. Hacer efectivas las órdenes de demolición de esa edificación y de la familia Quirós ha debido tomar medidas, ya que está en riesgo la seguridad ciudadana. Para el Ministerio Público, el alcalde William Dow no ha actuado de manera diligente en este caso. El alcalde, igualmente, dado que no se han cumplido sus competencias de vigilancia superior y de coordinación administrativa en relación con el cumplimiento del plan de normalización del urbanismo de la ciudad de Cartagena. El mandatario distrital respondió a los cuestionamientos del ente de control. Nosotros nos estamos moviendo, haciendo lo posible. Heredamos una situación caótica desde el punto de vista jurídico. Tenemos siempre expuesto, tenemos la espalda vulnerable para cualquier acción que tomemos. Y el alcalde cambió de plano y pasó al rol de acusador. A pesar que ya pasan varios años, todavía no han sancionado a un solo funcionario que participó en el otorgamiento de esas licencias.